Admirada por muchos y criticada por otros, lo cierto es que la reina Letizia no causa ningún tipo de indiferencia en la opinión pública especialmente tras conocer la enemistad que tiene con una integrante de una monarquía muy cercana a la suya. La reina Letizia Letizia tendrá que enfrentar a una de sus enemigas. Desde entonces se hizo evidente la fractura en la relación entre ella y la familia de su marido, precisamente con quienes tiene que volver a interactuar dentro de poco, para su pesar. Felipe de Grecia, primo del rey de España, se casará con Nina Flour, una de las bodas más esperadas por la realeza de ambas naciones que inevitablemente se vio aplazada por la crisis de la pandemia. Marí Chantal de Grecia no se mordió la lengua para criticar a la esposa del rey Felipe. Ahí se encontrará con su enemiga pública número 1, Marí Chantal de Grecia, esposa del príncipe Pablo, mujer que llegó a criticar desde sus redes sociales a la reina consorte de España. Es su verdadera cara, escribió sobre el recordado episodio polémico entre la esposa del rey de España y su suegra, algo que sigue dando de qué hablar. Por si fuera poco la reina Leticia tendrá que asistir junto a su marido en otro matrimonio, específicamente en la boda de la princesa Teodora con Matthew Kumar, cuyos planes también fueron afectados por la crisis del COVID-19. Tendrá que hacer su máximo esfuerzo para no protagonizar ninguna controversia que cause un nuevo bochorno a la casa real, algo que sin duda podría suceder con el más mínimo gesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!